Entra en el Bailando por un Sueño en esta cuarta temporada y la Academia Faseña ya empezó a prepararse. No te puedo creer. ¿Quieres ver cómo? Vamos con la siguiente nota. Recordemos que se dio a conocer que el ritmo del K-Pop llega al Bailando por un Sueño de esta cuarta temporada. Por esa razón que la Academia Faseña tuvo un taller de aprendizaje en este ritmo a cargo de un especialista del K-Pop. Y también este ritmo no solo abarca a los jóvenes. Hay niños que bailan, hay adultos que bailan, hay mamás, señoras, señoras de pollera que bailan. Yo creo que sería buena opción proponer de que sí o sí esté reproducido el video atrás. Por su parte, los participantes y el coach se encuentran muy motivados con este género que llegará a la competencia. Y nada, ahorita estamos más que ansiosos. ¿Por qué? Porque aquí en La Paz hay una comunidad enorme de K-Pop. Hay grupos que realmente aman, aman esta cultura, a sus idols. Entonces, nada, yo estoy feliz. Tenemos todo el apoyo de la gente. Súper interesante. Todo ritmo tiene su algo rico y su potencial lo que es eso. El K-Pop, como hay que bailar en el mismo que el del video. Vamos a hacer todo lo posible para sacar los pasos. Buenísimo, la verdad hemos suprimido mucho. Hemos visto de que nos ha abierto un poco la cabeza en cuanto a lo que es el K-Pop. Y muy contenta de haber recibido esta información muy valiosa para mí. Me voy a informar mucho más, me interesa este tema. Entonces, vamos a estar compartiendo con los chicos de K-Pop acá en La Paz. De esta forma que todo se va preparando para recibir el ritmo del K-Pop al bailando por un sueño. Saludos, saludos, bailando por un sueño, polipia, K-Pop. ¡K-Pop! ¡K-Pop ven el bailando! Muy bueno, eh. Se viene con todo este ritmo. Ahora si la barra no le entendí nada. Oye, te cuento una cosa. Mira, para los bailarines del K-Pop, para la apertura del K-Pop, se realizó una selección de los mejores bailarines del K-Pop de La Paz para esta gran apertura. Algunos pertenecen a Asodacia, que es la Asociación de Bailorines de Asia, mientras que otros pertenecen a grupos independientes de K-Pop. Así que les agradecemos mucho a todos. Están haciendo un gran trabajo. Están muy emocionados. Te digo, me escribe todo el mundo a mi fanpage. Me escriben para decirme, pongan a tal grupo, inviten a tal grupo de Cochabamba, inviten a tal grupo de La Paz. Bueno, la verdad es que ya está todo más que organizado, cocido y asado para su presentación, que es este jueves. Y usted no se la puede perder, no solo porque va a ser algo sin precedentes. En la televisión, sino también porque el protagonista será nada más y nada menos que Chichiquín en esa apertura. No, espectacular. Realmente todo Bolivia está esperando, lo sabemos que sí. Y para los más antiguitos que todavía no saben de esta tendencia, no se preocupen porque realmente les va a gustar. Es un espectáculo, gran espectáculo el que se les está armando para todos ustedes. Como lo decía Carlitos, sin precedentes, para toda Bolivia. Buenísimo. Nos vamos ahora a una breve pausa. No se muevan en el próximo bloque más de esta sentencia tremenda. Y bueno, algunas cositas picantes también. Ay, no. Corte.